Voy a tener al manager de Luis Miguel, al que hizo de manager. Un actorazo que está haciendo otras cosas que vamos a la reunión. ¡Se salbordó! ¡Venga! ¡Bravo! ¿Cómo anda, querido? Hay tanto tiempo que no te veo. Sí, verdad. De verdad, qué lindo está. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Yo también. Hola. Bienvenido. Es temprano a la mañana, ¿viste? Siempre digo lo mismo. Hola. Los actores temprano a la mañana no se deben invitar. Qué rico perfume. Sí, es rico. No, la mañana es tremenda. Mañana nosotros nos hicimos artistas, decir la verdad, para levantarnos tarde. Tal cual, tal cual. Vos sos un gran actor, amor. Qué lindo. Qué lindo verte en esa serie. Qué lindo verte crecer como... Porque uno, todos los días, yo siempre digo, paga un derecho de piso. Cada cosa que haces es como una prueba, ¿viste? Siempre. Que vos sabés que lo vas a hacer bien, pero a la gente le das un... Siempre es como dar una prueba, a ver, sí, lo logró, lo hizo bien. Es así, es parte del trabajo, ¿viste? Y es lindo. No, no, de hecho, hay como una cosa que no existe, que es un actor que hace 25, 30 años una obra, no existe. No, no, claro que no. Es que existe en otro lugar, en otro medio, pero nosotros, ¿viste? Esta cosa del freelance y demás. Permitime que te diga algo. Un amigo ya desaparecido, Claudio Dapasano, me dijo una vez que se levantó a la mañana, que iba a las 7 de la mañana del colegio y lo vio a los padres, María Rosa Gallo, durmiendo y dijo, voy a ser actor, porque no se quería levantar a las 7 de la mañana. Voy a ser actor para dormir hasta tarde. Vamos a ver, en este caso, ¿eh? Pase ese almohadón rojo en su lugar, por favor. Vengan, chicos, quieren venir así preguntamos. ¿Cómo cuesta ir a ver a Luis Miguel? ¿Conseguís una entrada vos? Ay, no, fui el sábado, estuve el sábado. Ah, ¿estuviste? Estuve el sábado, sí. Y estuviste cerca, me contaron. Sí, sí. Cerca viéndolo, ¿no? Sí, sí, por suerte nos dieron una entrada ahí muy cerquita y la pasamos muy bien. Te la pasaste. ¿Y es él? ¿Es Luis Miguel? Es el triple ya. Porque el primero se murió, el segundo, el segundo, el triple. Es él, por favor, y es a vos. No, es este, la verdad que es un placer. Yo, bueno, obviamente trabajé en la serie, no tengo una vinculación con él. Pero lo conociste en persona. No, no lo conocí. Ah, Pablo, no iba al set, ponele. A ver, nos conocemos porque yo trabajé en la serie, entonces me mandan entrada por los representantes, ya fui al estadio de México, pero nunca me encontré con él. Porque en la serie un día él estuvo en una grabación. Hizo un cameo. Vos sabés que ese día yo tenía una semana de vacaciones o que no grababa y me fui a Acapulco. No, te puedo creer. Perdón, eso fue en Acapulco y yo me había ido a Tulum con la familia, además. Pero no coincidieron. Y no coincidimos, hicimos una reunión. Y para la segunda habíamos quedado en encontrarnos todos. Porque, bueno, yo ya era parte, digamos, de los protagonistas de la serie y demás. Y después la pandemia nos desparramó para todos lados. Nos volvimos a Buenos Aires. Qué éxito la serie, qué éxito la serie. Qué tremendo éxito, ¿no? Vamos a compartir un poquitito, por favor. Dale, claro. A ver, a ver. Este material es genial. ¿Qué es lo que no te gusta? Que quiero encontrar mi voz. ¿Te parece que tu voz no está en estas canciones? No sé, pero si me equivoco yo, me equivoco yo y nada. Sí, de eso se trata crecer. Pero si querés tomar las riendas de tu carrera, bueno, tenés que dejar de comportarte como un pibe. Yo lo que te puedo decir es que la vida se esfuma, boludo. Se esfuma. La plata, la carrera, los discos, la fama. Todo eso se va. Lo que nos queda son la gente que nos quiere. Nunca pensé que iba a tener la vida que he tenido. Pero de todas las sorpresas, la más grande, por lejos, fuiste vos. Haber hecho lo que hicimos juntos, Miki. Tener el privilegio de haberte visto crecer. ¿Qué? ¿Qué tienes? Cáncer. ¿Por qué no me dijiste? ¿Para qué? Para preocuparte. Para acompañarte, para estar contigo. Te lo dije. La vida se esfuma, boludo. No, no, no. No. Buena escena, por favor. Buena escena, muy buena. Qué lindo. Qué lindo. Aparte se veía que tu personaje era como el único que lo quería de verdad bien a Luis Miguel. Bueno. Sin tanto interés o por los negocios. Le dabas consejos en la serie como de corazón. Claro, nosotros hicimos un poco ese juego, ¿no? Porque en la primera temporada era, a ver, primero tomamos un Luis Miguel joven que se estaba independizando de su padre, que tenía una relación muy tóxica ahí. Y Hugo López fue el primero que realmente con buena fe, digamos, empezó a representarlo, a llevarlo adelante. Pero además, que ya se ve en el quinto, sexto capítulo, se encuentra con un chico, porque tiene 18 años en ese momento. Es muy difícil de mencionar una figura de esa naturaleza. Y un chico traicionado, porque se entera ahí que el padre... Totalmente. Entonces es una figura de esa naturaleza, ¿no? Que tiene tanta fama a los 18 años. Venís a cubrir el lugar del papá vos en ese momento. Y claro, y entonces empezamos a hacer una relación mucho más paternal. ¿Cómo te llegó la propuesta para hacer la serie y cómo reaccionaste? ¿Hiciste mucho casting? ¿Fue al toque? Mirá, no, mucho casting no. La verdad que estaba preseleccionado. Yo tenía un éxito que había hecho en ese momento, que fue Relato Salvaje. Ay, qué maravilloso. Y habían, claro, habían preseleccionado tres actores dentro de los que yo estaba. Y me llegó la propuesta, así tuve que hacer un self-tape y enviarlo a México. Muy rápidamente me enviaron que querían contratarme. Te digo más, tan repentinamente que les pedí que esperaban un poco, porque me dijeron, por ejemplo, el lunes, ¿podés viajar el jueves? A ver. Tenía que ir, ocho meses me tenía que ir a México. A ver, no, empecé a pensar, ¿qué hago? Pongo la luz en débito automático. Claro, tengo una vida, tengo una vida. ¿Y te esperaron un poquito? Me esperaron, me esperaron una semana. Qué bueno. Y fui igual, pasamos como ocho meses allá, ¿no? Recién mencionabas Relato Salvaje. Contanos también de eso, porque también fue un éxito, estuvo nominada al Oscar. Sí, bueno, ¿viste? Son proyectos. Acá Carmen me decía que nada, los actores hacemos cosas, hacemos cosas. Hay un momento que llega. Yo creo que hay un momento que se empezaron a dar cosas en mi carrera que fueron, no sé, fueron como enlazando una con otra. Por eso los actores no debemos abandonar ni la ilusión ni la esperanza, nunca bajar los brazos, porque tenemos épocas de vacas flacas. Y bueno, hay que fancárselo, porque te llega el momento y es ese tren que hay que subirse, no dejarlo pasar. Totalmente, y hay que estar a la altura y esto, qué sé yo. Yo vengo hace mucho haciendo cine, hace mucho trabajando en el exterior, tengo más de 60 películas. Pero bueno, de pronto en una confluyó y empezaron a partir de esas. Me están diciendo por acá, en este estudio hiciste pan caliente. Sí, como pan caliente. Y Santiago también hizo pan caliente, Santiago Bal también hizo pan caliente. Ah, mira. Ahora me está diciendo, en este estudio era pan caliente, no sabía. En este estudio era como pan caliente acá en el 96, 97, debe haber sido eso, sigue así esa serie. Yo quiero volver a la serie de Luis Miguel. Seria, no, era novela, perdón que me corrí. Era novela, se decía. Era novela. Ay, esas novelas, que vuelvan, que vuelvan, que lindo pan caliente. ¿Cómo fue tu experiencia con Diego Boneta trabajando? Yo lo adoro a Diego, tengo muy buena relación, me llevo muy bien con los jóvenes. Con este muchacho, Fede, también me llevo muy bien. La verdad que es un tipo, yo admiro mucho a los jóvenes que tienen ganas de trabajar, que trabajan con ánimo, que son respetuosos para ver actores más grandes, que se esfuerzan por su trabajo, que hacen, viste, una producción para ellos. Vos no aprendes de ellos, viste, un poco. Mucho. La pregunta que me hicieron un poco correcta es que dije, yo amo a los jóvenes, la nueva camada. La nueva generación. Amo la nueva generación. Y además te sacan tres fotos y tenés 200 seguidores más, viste. ¿Qué pasa eso? Es una luz, claro, viste, Diego tiene 4 o 5 millones de seguidores. Qué lindo es Diego, eh. Y es muy lindo, pibe, muy lindo, además de lindo. Por dentro. Es muy buena gente. Sencillo. Igual que cualquiera para trabajar, viste, que eso, viste cómo se disfruta, llega al set y te dice, a ver cómo hacemos esto, se pone... Esa escena donde vos le deciste, tengo cáncer. ¿Le ensayaron mucho? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces la pasaron? Varias, pero también es real que a esa altura, nosotros ya hacía como dos años que trabajábamos juntos, entonces estábamos muy aceitados, viste, entonces... Qué importancia es eso, ¿no? Claro, y nos llevábamos tan, tan bien que decíamos, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? De hecho, yo le tiré una clave acá que ahora la recordé con la escena, que era que yo siempre lo abrazaba, que yo siempre lo contenía, que yo siempre lo cuidaba, y le dije, me parece que en esta escena que yo ya estoy, me dejo caer y sos vos el que cubrís eso. El que te contenga. Y te va a caer la emoción, así tal cual pasó. Y bueno, nada, fue una escena que se repite y se repiten, viste, y da mucha alegría. La historia de Luis Miguel, te la aprendiste toda, sacando el libreto, digo, te empezaste a interiorizar sobre la vida de Luis Miguel. Sí, mira, la verdad que no sabía nada. Una vida dura, ¿no? No, durísima, y además metiéndose y en las internas que uno va conociendo, decís, ¡ah, madre de Dios! Sí, no sabíamos tanto, que cuando vimos la serie muchos nos quedamos con la boca abierta, claro. Y además me parece una gran audacia de él, y un gran acierto, también acierto comercial, si se quiere. Él dio el permiso. Dar ese testimonio, ¿no? Porque viste que en general hay muchos artistas que dicen, voy a contar mi vida, pero esto no. Claro. Esto, decir que no pasó... En esta serie, él nos dijo, no quiero que hablen de esto, no quiero... Todo a la parrilla. Hay un rubón, no sé si era cierto, ¿no? Que había una parte que era tan fuerte que decidieron, no, vamos a hacerla más suave, porque lo que le había pasado a Luis Miguel era mucho más fuerte, cuando decían que el papá lo drogaba. Mira, no recuerdo puntualmente eso, pero sí tomamos ese tratamiento con muchas cosas, con mucha delicadez y con mucho cariño. Primero, porque tenemos el respeto de la figura enorme que es, que te da su historia para que la cuente. Entonces tenés que tener cierta responsabilidad con eso. Y segundo, porque hay temas que son lo de la madre, la relación con el padre, hay muchas cosas que había que contarlas, pero también había que contarlas con cierta... La ficción se caracteriza por eso. Vos podés poner una muerte, pero no podés poner una... Es una ficción autobiográfica. Él se humanizó con esto. Bueno, sí, claro. Viste que tuvo como una... Él estaba como... Muchos años de lejanía, de ese divo, malhumorado, y no le estaba yendo tan bien con su música. Y después de esto, él realmente resurgió. Totalmente, y ganó una generación, digo yo, ¿no? Mi hija tiene 15 años. A los días que se hizo la primera temporada, no lo conocía y empezó. Bueno, estuvo en el recital conmigo el otro día. Y que en la serie, como que hubo mucho misterio con la madre de Luis Miguel, se da a entender, es medio libre interpretación, que el padre la habría matado, pero como que no se cuenta bien. ¿A vos te dijeron algo de ese tema? Se cuenta bastante bien, tenés que ver la serie de vuelta. Yo la vi. ¿La serie es? La serie dice que la mató. Es clarísima, sí. La serie dice que él quiere comprar una casa que Hugo López, mi personaje, no se la puede comprar porque hace una oferta de un millón, de dos millones, de tres millones de dólares y no se la quiere comprar, que es lo que denuncia el tío, que le dice en un momento que está la madre ahí en ese lugar. Se supone que está metido abajo de la vecina. Exactamente. Vos lo dijiste la otra vez. Sí, sí, se cuenta en la serie. Y nunca la pudo comprar esa casa. Y nunca la pudo comprar. Y lo que pasa es que si no era enfrentar la cuestión pública de decir, bueno, intervengan esa propiedad, cosas que son costos muy grandes para un artista, lo sabe bien. Qué dura la vida de este chico. Difícil. Qué bueno que te eligieron para ser el personaje. Ay, sí. Es un personaje bueno, no es un villano. Tal cual. Es un personaje bueno, vuelvo a decir, el lugar del papá. Viste que tanto le faltó. Sí, sí. Y cuando habrá sufrido mucho Luis Miguel cuando muere este personaje. Sí, es que Hugo López seguramente mucho porque realmente cubría mucho de esas. No solo de la nobleza y del gran empresario que fue Hugo López. Claro, claro. Porque Hugo López produjo los discos de romance, los boleros. Le cambió un poco el look en su momento de este chico medio gitanillo de colores. Claro, que se meta con los boleros. Al señor de traje y a la elegante. Que lo sigue siendo, viste que lo mantiene ahora. Que lo sigue siendo, viste, esa cosa de clase, ¿no? Como Francinatra, ese tipo de artista. Y claro, fue una pérdida difícil. Yo supongo muy difícil de reparar. De hecho... Volvamos al actor que sos vos. Vamos. Que te amo, te admiro, me encanta. Escúchame, ¿qué estás haciendo hoy? Mira, estoy... A ver, en principio tengo en los cines Fragmentada, que es una película que hago ahí con Jasmine Stewart, la dirige Facundo Escudero Salinas, divina, thriller, de suspenso muy, muy interesante. Así que asistir a los cines. Pero en los cines está Fragmentada. En los cines está Fragmentada. Porque yo vi una Fragmentada en Netflix. Algo así se llama. No, no, sí, puede ser. Pero no, no es esa. Ah, no, claro que no, claro que no. Pero en los cines hoy está Fragmentada. Hoy está. ¿Cuánto hace que no vea el cine? Me encantaría ir a verla. Y es una hermosa película. Y thriller encima. Thriller, policía, muy lindo. Teatro yo no hago mucho, Carmen, porque viajo mucho, trabajo mucho en el audiovisual y me ciñe un poco el teatro. ¿Pero te gusta? Mira, a mí me gusta mucho. Yo me formé en teatro, trabajé muchos años yo en la banda de la risa, con el Bicho Gómez, que conocerás mucho y demás. Sí, trabajé con él. Lo amo, al Bicho Gómez. Todos lo amamos al Bicho y demás. Sí, manda la risa. Fueron años y años que no hacía otra cosa que teatro. Y en un momento se me empezó a dar para el cine, como a mis 40 años, y ya no volvía. Hiciste Network el año pasado. Hiciste Network el año pasado, pero fue un flow de espectáculos. También te lleva la carrera por algunos lados. Porque eso a lo mejor era algo cortito, una temporada corta. Exactamente, y un lugar muy destacado, entonces no me lo podía perder. Y nada, ahora acabo de filmar la vida de Nair Galarza para seguir con las biopics, que hago El Padre, que es un personaje también con Valentina Cénere, exactamente. Y nada, tengo un par de productos más ahí. ¿Cuándo sale esa? Esa va a salir en abril del año que viene. Viste que como pasa ahora con las elecciones, tenemos que esperar que pare todo esto para estrenar. Pero ya está grabada íntegra. Ya está grabada íntegra, no está editada. Después tengo Canelones también, que es lo de Casiari, que ahí estoy con Verónica Ginás, con Darío Barazzi, Ravagaz, ahí que somos los cuatro protagónicos, que hicimos esa serie que está corta. ¿Y cómo es tu vida? Porque filmar, decía un actor, que ahora ya me voy a acordar quién, de Hollywood, decía que te pagan por esperar cuando filmas. ¿Viste que te pagan? Yo digo lo mismo. No por actuar, por esperar. Hay que esperar tanto, tanto, tanto. Pero vale la pena. Yo amo el cine. Amo hacer cine, amo ver a Fede como dirige o como era director de locación, buscar la locación. Amo el cine, me parece maravilloso. Pero hay que tener paciencia. ¿Cómo es tu vida? ¿Vos tenés familia? ¿Cómo es un día tuyo? En principio es un poco así. Yo digo que nos indemnizan por esperar, no nos pagan por trabajar. Muy bien, muy bien. Me encantó. Me cambiaste la frase. Serlón en Soliver, decía eso. Serlón en Soliver. Ah, sí, decía eso. Nos pagan para esperar, por esperar. Y es verdad. Así que sí, espero mucho. Siempre tengo una motorhome, un lugar donde esperar. ¿Y la familia cómo se compone hoy? Mirá, yo tengo una hija de 15 años y estuve casado 20 años. Me separé hace 6 o 7 meses. ¡Ah! Muchos años casado, muchos años, 20 años. Yo 26 con Santiago y es como, es raro, ¿viste? Es raro. Es raro. Empezar otra vida, es otra vida. Es raro, es otra vida nueva. Así que estoy en ese tiempo. Pero estás bien. Sí, estoy muy bien. Sí, sí, la adoro, a Gloria la hemos pasado, nos llevamos bien, es una mujer divina. La vida nos ha puesto en diferentes lugares. Pero tenés una nena. ¿Cómo se llama la hija? Antonia, que tiene 15 años, cumple 16 años. ¿Y va a seguir tus pasos? Bueno, estamos ahí. Mirá, yo quiero que sea feliz, no quiero que sea feliz. Bueno, que esta profesión la elija y que la haga feliz. Exactamente. A mí me encanta mi profesión y me encantaría el legado de que haga mi profesión. Pero le gusta mucho el cine, ha dirigido algún corto, va a escuelas de artes, tiene vocaciones, pero la dejo tranquila que vaya poco a poco. ¿Y si le gusta el cine? No, no, para nada. Está bueno, está bueno. Para nada. Y entonces, a veces le digo... Estás solito, perdón que te pregunte esto, o sea, solo no tenés pareja, nada. No, ahora no, ahora no. Entonces te moves tranquilo, antes era como en bloque. Si te ibas tantos meses a México o a algún lugar, te llevaba a la familia. Sí, claro. Que era moverse en bloque, le digo yo, ¿no? Claro, claro. El hijo, yo me movía en bloque, por eso lo digo. Sí, claro, claro. Y ahora estás como más libre. Sí, bueno, sí. ¿Viviendo en la Argentina? Soy... ¿Viviendo? Sí, sí, estoy... Todo este año estuve acá, bueno, estuve en Brasil nomás, que tuve un compromiso. ¿Y no tenés un futuro cercano como para irte a otro país a hacer alguna otra cosa? Sí, porque, a ver, México siempre me abre las puertas, exactamente, y es muy tentador siempre lo de México, ¿no? Es un tiempo también aquí. ¿Eso es un actor internacional? Tengo mis padres grandes, o sea, hay una serie de cosas que tengo que devolver siempre, ¿viste? Un beso a los papis, Claro, claro. Un beso enorme. Gracias por haber venido. Ah, no, un placer. Canta esta charla, te tendría todo el programa, porque yo soy charleta, investigo. Él es... Entonces es el verdadero... Miguel, para vos es... Es el verdadero... Vos lo viste cerquita, me dijeron que estabas en tercera fila o por ahí. Sí, tal cual, ¿eh? No, pero es un intérprete, perdón, dejame que aclare, es un intérprete maravilloso. Sí, sí. Es un tipo que tiene una vigencia de cincuenta y pico de años, sigue cantando igual, la voz es impecable, los shows son bárbaros, no, me parece que es un artista realmente por algo está en el nivel que está. ¿Vos crees que es una injusticia que se le esté diciendo todo el mundo, o casi todo el mundo, que no es él que está en el escenario? Me parece que eso forma parte del entorno de Luis Miguel, que por eso la serie es un éxito también, ¿no? Porque hay tanto corrillo atrás siempre de qué fue, de qué no fue, de qué le pasó, de qué le pasó. Es el folclore, el folclore. Es el folclore. Y además creo que su hermetismo hace que el folclore se multiplique, ¿viste? Pero a él no le debe molestar entonces, espero que no. Lo ignoro. No, porque hablaría mal de los argentinos si realmente es él y él se siente mal. Es él, claro que es. El jueves estoy ahí yo. Eso fue Luis Ventura que hizo para oeste. Sí, voy a ir, sí. Pero en el VIP, arriba, ¿viste? Que lo voy a ver muy... Pero llevo... Pero es mejor. El largamiento. No, Carmen, te va a encantar. Te va a encantar. Sí, yo lo amo. Bueno, me encantó tenerte. Igualmente. Me encantó y gracias por venir. Yo quería venir. Quería venir a tu programa. Yo soy divino, divino. Mi hijo te ama. Te ama. Te admiramos muchísimo. Un lujo. Un lujo tenerlo, de verdad. Un aplauso, podríamos. Vamos, vamos. Gracias, gracias. Gracias por haber venido.